Como séptimo corte de la radio para que lo apoyen muchachos, apoyen hoy próximamente viene el videoclip y se llama Quítate del Camino para las mujeres interesadas Como séptimo corte de la radio para que lo apoyen muchachos, apoyen hoy próximamente viene el videoclip y se llama Quítate del Camino para las mujeres interesadas Como séptimo corte de la radio para que lo apoyen muchachos, apoyen hoy próximamente viene el videoclip La canta en la calle en la calle para que lo apoyen muchachos, apoyen hoy próximamente viene el videoclip Como séptimo corte de la radio para que lo apoyen muchachos, apoyen hoy próximamente viene el videoclip y se llama Quítate del Camino para las mujeres interesadas Y se llama Quítate del Camino para las mujeres interesadas ¡Venga! Ahora voy a tener lo que siempre tú me haces Y ahora voy a tener que ver, te voy a tener que ver Lo que tengas que leer, mi vida en tu vida Y lo sé, mi vida en tu vida Me quita la guerra en la pasión y la muerte Y antes te doy el poder y debajo del mundo Y en esa pinta nuestra ruta Y último en el mundo El tema quítate del camino que ya está sonando la radio Para que lo vaya apoyando y se lo vaya prendiendo